En esta ocasión continuamos con esta trayectoria, con este recorrido y seguimos avanzando por los lugares de la zona de San Antonio. En estos momentos ubicados acá con nuestro amigo Don Rodolfo del Cid Mendoza. ¿Eso es su nombre, amigo? Correcto, así es. ¿Y el nombre de su esposa? Graciela Paz Fernández. Bueno, tenemos a Doña Graciela. Bueno, haciendo el recorrido el día de hoy sobre este proyecto de viviendas que nuestro amigo Mártir está ejecutando, en esta ocasión pues él me ha comentado que usted es otro beneficiario el cual va a poder optar a poder ganar una casa de estas que el proyecto está desarrollando. Le cuento que estas casas están valorizadas en 130 mil empiras. Y la verdad, como ya les comenté a otros amigos anteriormente, pues Don Mártir depende de otros gestores más arriba y por eso él pues tampoco puede dar fechas de cuándo ya se va a empezar a ejecutar el proyecto, porque también él depende de otras personas allá más arriba que le den fechas para poder también él transmitir eso aquí a ustedes. Gracias, y cuéntenos usted con respecto a la construcción de esta bonita casa, la cual esperamos que sea todo un hecho, ¿qué nos puede mencionar al respecto? No, pues que se diera el caso pues contento y agradecido con Dios en primer lugar y en segundo lugar pues con el gobierno que está haciendo todos estos proyectos y con el señor Mártir también que nos tome en cuenta. Y ustedes también pues que nos visitan, muy agradecidos y ojalá que Dios permita que se nos cumpla el deseo pues porque ya esta casita ya nos va a caer encima y usted sabe que para ser una casita en este tiempo se necesitan bastantes recursos y nosotros en la pobreza que vivimos pues se nos dificulta bastante, pero estamos confiados en Dios de que se va a dar esta, la construcción de la casita. Sí, la verdad que es bastante complicado en la zona y me gustaría hacerle una pregunta bastante ya un poco privada, pero Ediciones Mendoza pues se dedica a esto, ¿verdad? Cuéntenos si usted los recursos como ser dinero para comprar los productos, ¿de dónde lo obtienen? ¿le ayudan sus hijos? ¿viven hijos fuera de acá? ¿o cómo le hace con respecto a lo que ya mencioné? Mire, yo por lo general lo que dependo pues es de una pensión vitalicia que nos da el gobierno, estamos en una organización que se llama los veteranos de guerra, entonces yo pertenezco a esa organización y entonces con esa pensión pues ahí la vamos pasando y de vez en cuando pues algunos hijos pues me ayudan, pero como le digo, lo más depende de la pensión. Ajá, vamos a acercar un poco la imagen, entonces usted depende más de esa pensión, me imagino que esa pensión pues le ha ayudado para mucho, porque la verdad que hoy en día todo está caro. Carísimo todo, como le digo, sí, nos ha ayudado bastante porque con eso estamos sobreviviendo pues, y consiguiendo sí algunas cositas pequeñas, pero ahí vamos. Ahí vamos pasándolas, como se dice, ¿verdad? Sí, poco a poco, pero ahí vamos, sí, con dificultades, pero vamos sobresaliendo. Qué bueno, qué bueno, eso es bastante importante. Ahora otra pregunta, si usted lograra obtener esta casa, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Que las casas lleguen y que se logren obtener, ¿qué felicidad sentiría por lograr tener esta casita, que es un sueño que muchas personas de la zona necesitan? Pues sí, yo creo que eso sería la felicidad más grande, porque la verdad que en esta casa que vivo pues ya tiene más de 100 años, y Anate pues todavía está parada, y sería un orgullo pues para nosotros obtener una casita de esta. Sí, la verdad que ya en unos momentos, cuando finalicemos la entrevista, voy a pasar la cámara por lugares donde la casa está bastante rajada, y cuéntenos, esta casa, ¿cómo fue que se rajó? Vamos a decirlo con esa palabra bastante corriente, ¿cómo fue que se abrió de ahí, de ese lugar donde estoy viendo en estos momentos? ¿Cómo fue que se rajó? ¿Dependió de qué, o por sí sola, o cómo fue esa cuestión? Mire, la verdad que una de las causas es que ya esta casa, como les digo, es viejita, y la otra que en este sector aquí pues hay bastantes movimientos telúricos, y eso es que ha ido rajándose la pared y es así como está. ¿Por esa razón es entonces? Sí, porque aquí tiembla bastante, pues cuando ahí en El Salvador hay temblores fuertes, también alcanza toda esta zona acá, y es ahí donde se nos ha ido pues rajando la casita. Eso es lo que ha pasado, ¿verdad? Vamos a entrevistar a su señor esposa, y usted que nos puede mencionar con respecto, si quiere pase usted por acá, pase al otro lado usted. ¿Qué nos puede mencionar usted con respecto a la construcción de esta casa? ¿Se imagina que este proyecto llegara a culminar de la mejor manera, don Martín? Espántemela ahí. ¿Se imagina que esta casa llegara a culminar de la mejor manera? ¿Sería de mucha alegría para usted, me imagino? Claro que sí, de mucha bendición, de parte de Dios va, y agradecerle también al gobierno, que él es el que da estos proyectos para las personas que no tienen esa oportunidad de tener su casa, pues él ha brindado esa oportunidad, y le damos gracias primeramente a Dios y al gobierno. Y también a don Martín que anda gestionando. Claro que sí, que él es el que gestiona este proyecto. Sí, porque imagínese, los proyectos están, pero si nadie los gestiona, nunca vienen también. Claro que sí, él es el que se mueve aquí en esta zona, y el que más o menos es el activista, ¿verdad?, que trabaja con el gobierno. Qué bueno, eso está bastante excelente, y la verdad que es algo bastante bueno que siempre en los lugares de la zona hayan personas líderes que ven por las demás personas. Sí, claro que sí, de esos líderes se necesitan que en todos los lugares hayan, ¿verdad?, gestionando estas cosas, porque si no, no vienen los proyectos a los lugares más remotos, pues, que son estos. Sí, tiene toda la razón. Y cuénteme algo más, me estaba comentando su esposo que aquí los ingresos ustedes los obtienen, me estaba comentando, don Rodolfo, gracias a la pensión, y los hijos que usted tiene, pero me imagino que también de vez en cuando le ayudan. De vez en cuando ellos nos echan la mano, cuando uno se enferma, pues, ellos están pendientes, ¿verdad?, y si no fuera así, pues, a saber que fuera de nosotros. Sí. Porque todo está, ¿cómo le quiero decir?, caro, pues, la luz, ahora el recibo de luz viene tan alto que ya casi cuesta. Es difícil, ¿verdad? Sí, difícil, sí. Bueno, tiene toda la razón y la verdad que es algo bastante real lo que usted me está comentando. Bueno, amigos, este es otro hogar que estamos visitando y el cual será beneficiado por este proyecto de casas, el cual el ejecutor es don Mártir. Y el día de hoy me ha pedido que haga las grabaciones de las casas más necesitadas, para que haya un respaldo de cómo él poder presentar allá este proyecto en las organizaciones allá más arriba en la ciudad y poder tener más fuerza, ¿verdad?, por eso Ediciones está grabando. Así que, amigos, en estos momentos voy a proceder a grabar la casa alrededor para que ustedes la puedan observar bien. Para que ustedes la puedan observar bien. Y también quiero mencionar, doña, ¿su nombre me dijo? Graciela Paz Fernández. Sí, doña Graciela. Quiero mencionar que Ediciones Mendoza es un canal de YouTube, ese soy yo, ¿verdad? Es un canal de YouTube, el cual también, pues, ayudamos a las personas que lo necesitan. Y a ustedes le vamos a ayudar con mil empiras en productos de la canasta básica, como ser manteca, frijoles, arroz, cubitos, le vamos a ayudar con maseca, todo eso. Le vamos a dar mil empiras en productos de la canasta básica. Eso es gracias a las personas que ven nuestros videos allá en Estados Unidos. Ellos son los donadores, ¿verdad? Ya esto es aparte, ¿verdad? Puro Ediciones Mendoza, que el día de hoy, pues, promete que le va a traer una ayuda de mil empiras en productos de la canasta básica. Muchas gracias, agradecida con Dios, porque esto depende de Dios. Dios toca corazones, va, a esas personas para que puedan ayudar a los que necesitamos, va. Muchas gracias a Dios que los bendiga a ellos por ese, por esa, sí, a ustedes por andar haciendo, va, el, la, sí, así es. Sí, como le comento, Ediciones Mendoza es un canal de YouTube que está para servir a la población y llegar a los lugares más necesitados. Entonces, de mi parte, pues, me comprometo a traerles mil empiras en productos de la canasta básica para que ustedes lo puedan disfrutar, amigo. Qué bien, muchas gracias, anticipadamente, muy agradecido con las personas que usted tiene contacto con ellos y ustedes también, porque aquí es un sacrificio que ustedes hacen a darlos visitando. Sí, como le comento, pues, Ediciones Mendoza es un canal de YouTube, el cual brinda ayudas a las personas que más lo necesitan. Por esa razón, le quiero comentar que todos mis videos, pues, son vistos en todos lados y por esa razón, pues, también tenemos el fondo para ayudar a las personas que más lo necesitan. En este caso, le vamos a ayudar a ustedes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muy agradecido. Gracias, muy agradecido. Dios que me los bendiga a todos. Bueno, amigos, volviendo al tema, vamos a cortar. En un momento regreso ya para grabar alrededor de la casa para que nuestro amigo mártir tenga un respaldo allá en las organizaciones que va a ir a visitar para poder lograr la construcción de estas casas. Con estas imágenes, regreso en un momento. Gracias, muy agradecido. 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 Gracias, muy agradecido.